Muy buenas chicos que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo En el día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en estas últimas 24 horas Antes de nada quiero deciros que os podéis suscribir a este canal y dejar un buen me gusta en este vídeo Ya que estamos intentando batir récord de me gusta y vamos a ver si el día de hoy lo conseguimos hacer Así que nada vamos a ir ya por faena y vamos a meterle un poquito de caña a estas noticias de Shiba Inu Ya que son los vídeos que más os gusta que os traiga por este canal Lo primero vamos a ver un poquito el precio que tenemos el día de hoy así que lo vamos a ver en Binance Y vamos a echar un vistacillo por aquí a ver que es lo que tenemos Espérate tú que al final ha liado, vale ahora le he dado a la opción de Binance que no era, en fin Tenemos a Bitcoin el día de hoy con 19.000 dólares y por la caída que hemos llegado a ver hemos visto como hemos rozado esos 18.000 Y el día de hoy también nos hemos estado teniendo bastante cerca así que esto pinta algo mal Seguramente por todo lo que está pasando a pesar de que el día de hoy sí que es verdad que hemos conseguido remontar algo de precio Pues tenemos a Shiba Inu en esos 1000 puntos jugándose la vida para intentar no volver a rozarlos Y para intentar no volver a caer como en tiempo atrás ya sabemos que hace unos meses atrás estuvimos por este rango de precio Conseguimos superarlos pero de momento parece que todo implica a que vamos a volver a retroceder Por todo lo que hemos estado viendo estos días gráficas y demás se estima que el precio puede llegar a tocar entre los 700 a 900 puntos Así que seguramente acabemos sumándole un cerito más a esta gran criptomoneda Y luego ya con el tiempo sí que es verdad que intentará ya preparar camino para volver a dispararse hasta esos máximos históricos El día de hoy en CoinMarketCap seguimos en el puesto número 14 donde vemos que nos separan de Dogecoin 3 puestos Que vienen siendo Polkadot, Dai y Polygon Haremos todo lo posible por intentar llegar a superarlos Así que vamos ya con las noticias El día de hoy tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 noticias Así que vamos a ver de qué trata todo esto La primera noticia la tenemos por aquí y es que Sitoshi Kusama ha estado hablando sobre todo lo que es las quemas de Shiba Inu Hay para muchas personas que las quemas de Shiba Inu no le parecen importantes Cuando para otros en los que yo me incluyo creo que es la parte fundamental del proyecto Para intentar hacer que esta criptomoneda llegue a precios que nunca antes hemos llegado a ver Y es que a día de hoy no vemos precios tan elevados dentro de lo que a Shiba Inu se refiere Debido a que el precio está muy bajo, hay una gran capitalización Y de supli tenemos infinidad, hay un montón de tokens Y esto lo que está haciendo es que el precio pues no pueda llegar a levantarse y no pueda llegar a un precio mucho más alto Es por ello que Sitoshi Kusama ya ha salido hablando y nos ha estado diciendo algo que me ha gustado bastante Y es que nos ha dicho que en uno de los discursos que ha dado el ejército de Shiba Inu Kusama declaró Habrá quemaduras durante el periodo del juego Los próximos detalles explicarán porque Shiba Eternity es poderoso, desafiante y excelente para Shiba Los poseedores de Shiboshi y Shibarium una vez que se lance la versión de la cadena de bloques Además en respuesta a uno de los tweets de los usuarios Kusama dijo Lo explicaré en detalle justo antes del día de la descarga Habrá mucho que discutir ya que esto es mucho más que un juego Y es que desde aquí en el canal siempre hemos tratado a Shiba Eternity a modo de bueno es un videojuego Es como una pata más para todo el ecosistema y demás Pero sí que es verdad que desde siempre hemos estado diciendo Que una de las partes fundamentales que podíamos tener era que este juego lo usasen muchísimas personas Y que parte de todos los anuncios que saliesen, compras y demás Se pudiesen llegar a utilizar para la quema de tokens y de esta forma Ir fomentando todo lo que es el apoyo de Shiba Inu y demás E intentar ir haciendo que el suplip vaya reduciéndose para que el precio acabe subiendo Así que Kusama ha salido por aquí, ha declarado unas palabras Y se ve que nos tiene algo pues bueno Algo guardado ¿no? para este lanzamiento Veremos a ver que es lo que llega a ocurrir Y esperemos que bueno que todo lo que nos tiene guardado Sea algo bastante bueno Ya que a momento de ahora pues bueno lo han lanzado también en Australia y demás Pero intentan hacer que el juego pues poquito a poco se vaya expandiendo Y veremos a ver cuando hacen un lanzamiento masivo Para que todas las personas podamos llegar a utilizarlo La siguiente buena noticia la tenemos de Wall Street Dogs Donde nos enseñan imágenes de un cortometraje y demás Que están haciendo para el metaverso de Shiba Inu Y es que ya podemos ver que todo esto ya es oficial Ya no son simples palabras Ya no es humo como dijimos hace muchísimo tiempo Hace cuestión de 2-3 meses atrás Estuvimos trayendo un contenido aquí al Bueno a este canal de Zetatrading Donde os hablaba de que bueno pues todo lo que estaban haciendo Shiba Inu y demás Era entre comillas como vender humo No porque fuese real sino por el hecho de que nos estaban vendiendo una idea Y nosotros estábamos especulando según esa idea Pero no veíamos ni resultados ni demás Actualmente hemos podido llegar a ver como están trabajando ya en todo lo que es Shibarium Shiba Eternity ya ha salido Luego también podemos ver como el metaverso está en proceso Por aquí tenemos las imágenes para intentar captar diversas tomas y demás Para los movimientos y demás Y esto me ha parecido muy interesante Y también tenemos por otro lado como van a ir siendo las diferentes imágenes Como se está planteando todo Para las diferentes zonas que van a ver dentro de todo lo que es Shiba Bueno del juego de metaverso Y esto la verdad que me ha parecido algo bastante bueno Y creo que oye pues podrían llegar a ser muy buenas noticias Ya que estamos viendo como le están empezando a dar forma a todos estos proyectos Y esto lo bueno que tiene es que uno para los inversores podemos llegar a ver como todo esto está empezando a funcionar Y que de aquí poquito tiempo vamos a poder obtener ya resultados Y también para las personas que hay fuera que están viendo a Shiba Inu como una meme coin y demás Pues ahora mismo poder empezar a echar un vistazo Y ver que de verdad este proyecto puede llegar a mucho más Y que puede llegar a ser algo bastante importante para todo lo que viene siendo el ecosistema criptográfico Vamos a seguir con la siguiente noticia No me quiero estancar solamente en esa Y es que uno de los exandidatos del Congreso de Estados Unidos Apoya públicamente a Dogecoin y Shiba Inu Y es que hemos estado viendo que en este último tiempo han salido presentadores de televisión Gente bastante importante diciendo que realmente no les hacía ilusión que invirtiésemos en todo esto Que teníamos que tener cuidado con nuestro dinero y demás Ya ha salido por aquí una persona que la verdad que nos ha estado apoyando Y desde aquí le tenemos que dar las gracias Porque es lo que necesitamos Personas que tengan una gran presencia Por así decirlo Que sean conocidas en diferentes ámbitos Para que vean Y bueno que puedan explicar Decir Ey son proyectos como otro cualquiera Pueden tener una temática diferente Pero al fin y al cabo es una criptomoneda En la cual se le puede llegar a invertir Tienen proyectos detrás Y se puede sacar un buen beneficio Así que esto es una muy buena noticia Por otro lado el precio Bueno todo lo que es la tasa de quema de Shiba Inu Ha llegado a subir a un 3000% en estos días de atrás Y la verdad que han estado preguntando Si esto afectará el precio o no Tenemos que decir que al corto periodo de tiempo Esto no se va a ver afectado El precio no va a cambiar Porque de repente el día de hoy La tasa suba un 500 Suba un 300 Suba un 3000 Lo que sea Porque realmente tenemos tanta cantidad de tokens Por quemar Que esto no es así Afectaría si cada día Respecto al día anterior Sube un 3000% Entonces de esa forma Si en cuestión de días Podríamos estar quemando Cientos de millones Pero lamentablemente Esto no es así Y poquito a poco Pues bueno Va muy bien para el proyecto Pero tenemos que decir Que no es tan tan bueno Si esto fuese así Todos los días sí Pero como sabemos Que un día sube un 3000 Otro día sube un 50 Otro día baja Otro día vuelve a subir un 300 Realmente pues bueno Ahí está ¿No? Es bueno porque se están quemando tokens Pero tampoco es nada Del otro mundo Por otro lado Nos han estado diciendo Por qué Shiba Inu puede estronar A Dogecoin A corto plazo Y esto si no me equivoco Lo teníamos por aquí debajo Y es que nos dicen La posibilidad de que Shiba Inu Derrote a Dogecoin Y mantenga sus ganancias También es alta Considerando la quema constante Que sufre el activo Con frecuencia La quema de tokens Generalmente reduce el suministro De los activos Y bueno Y aumenta su valor En todo lo que van de tiempo Se ha llegado a quemar Muchísimos tokens de Shiba Inu Y dicen que podría llegar A subir hasta el 0,001 Realmente esto lo veo Bastante complicado Ya que es eliminar dos ceros Junto con la capitalización De mercado Que tenemos a momento de ahora Y tal Lo veo complicado Pero bueno Como podemos ver Ya hay mucha gente diciendo Que Dogecoin Pues bueno Al fin y al cabo Es una meme coin Y realmente tenemos a Shiba Inu Que ya la está intentando adelantar Y aunque no la llega a superar En precio En capitalización Y en todo lo que puedan Lo van a conseguir Por otro lado Quería enseñaros Que hay diferentes aplicaciones Y demás En Google Play Para iOS y demás Donde bueno Podemos llegar a ver Plataformas En las cuales nos prometen Que vamos a minar Shiba Inu Vamos a estar ganando Dinero y demás Tener mucho cuidado Porque son estilo Faucet Y demás Se puede llegar a ganar dinero Pero teniendo en cuenta Que el precio de Shiba Inu Es tan tan bajo A lo mejor te dan cada día Mil tokens Que no te valen Entre comillas Para nada Así que tener mucho Mucho cuidado Con esta clase de aplicaciones Y no perdáis todo este tiempo Shiba Inu A pesar de la gran caída Que estamos teniendo En todos estos días No para de aumentar En holders Y es que ya hemos llegado A pasar ese millón Doscientos mil Con el que nos quedamos Tan estancados Y a día de hoy Podemos llegar a ver Que tenemos Un millón Doscientos Veintitrés mil Ochocientos cinco Pues mira en este caso Me han cerrado la boca Y iba a decir Seguro que habremos subido Hemos perdido cuatro holders Pero como estáis viendo Esto va variando Durante el día Y de momento Llevamos muchísimo tiempo Bastante positivos Y esperamos Que esto siga siendo así Y ya por último Quería hacer un pequeño matiz Un pequeño apunte Con todo esto Ya que también os he explicado Lo de las aplicaciones Que pueden llegar a ser estafas Y demás También tener en cuenta Que hay muchas plataformas Donde nos dicen Los inversores de Shiba Inu Solana Donde sea Están invirtiendo en esta criptomoneda Tener mucho cuidado Porque esto muchas veces son Pues bueno Simplemente Post patrocinados Donde quieren hablar de un proyecto Donde quieren hacer que inviertas Y demás Y tenemos que tener cuidado Realmente muchos inversores De cualquier criptomoneda Van a poder desplazarse A otro proyecto Y no por ello Te van a salir aquí En plan de Buah madre mía Oída masiva De este proyecto A este No Esto no es así Y simplemente son post patrocinados O de alguna manera Tienen interés en hacer Que sea otra criptomoneda Llegue a subir Y esto Tenéis que tenerlo en cuenta Así que nada chicos Hasta aquí las noticias Del día de hoy Espero que os hayan gustado muchísimo Que dejéis un buen me gusta Que os suscribáis Y nos vemos En próximos vídeos Un saludo Y hasta pronto